Con todo corazón canto esto para ti Bitch, raíces, nunca hacerme olvidarme Americano, nacimiento, veo latino, 100% Esto no es tema político, sabe bien que no creemos en racismo Es un mensaje para darle esfuerzo a mi cultura y el movimiento Esto es para mi gente, siempre presente Para toda la gente, siempre presente Para todos en Sudamérica, el Caribe y en España Tengan orgullo, esto es suyo, clinteturo es mi vida Esto es para mi gente, siempre presente Para toda la gente, ahora y siempre Esto es para mi gente, siempre presente Para toda la gente, consciente y fuerte